El organismo de investigación judicial en el cantón de Corredores logró detener a dos hombres y una mujer, quienes figuran como sospechosos de asalto. El hecho investigado se produjo la tarde de lunes cuando en apariencia estas personas asaltaron a un hombre en la localidad de Ciudad Neily en este cantón. Según los datos que se manejan sobre este caso, los sospechosos amenazaron con un arma punzocortante a la víctima y lo despojaron de sus pertenencias. Estas personas quedaron a las órdenes de las autoridades correspondientes, mientras el caso quedó bajo investigación.